¿Qué quieres que...? ¿Cómo se dice legacy? ¿Qué crees que sea tu legacy? ¿Qué quieres que sea tu legacy? Yo no decido eso, si la gente. Cristo nunca dijo yo quiero que mi legacy sea eso o aquello, ¿no? Él se fue. ¿Pero por qué crees que cuando tú ya no estés aquí, ¿por qué van a recordar a Reyes López Tijerino? Por intereses que tienen en su propiedad. Su tierra, cada vez que pujan para sacar una... Como San Luis Colorado sacó la Mercedes Sangre de Cristo. A Millonakers. No, hombre, qué malo. Yo comencé. La Mercedes San Luis vinieron desde allá a llamarme en el 2016. Muchos no saben de eso. Todavía no formaban la ley. Esa pena andaba yo. Pero... No, yo creo que no hay otro que pueda dejar una legacy como la que se va a quedar aquí. No. Todo. El que se opuso y que trató de destruir y usar mentiras para difamarme como el senador Montoya. Todo lo mató Dios. Y yo confío que lo que fueron asesinados por los mismos doctores de... ¿Cómo se llama? El hospital de Washington. De los federales. No sé, me muero, pero no sé, me fue. Bueno, pues sí. Y fui por eso, nomás fui, porque me invitaron. Yo, lo que sigo, me volví. Y yo, el hospital de Washington. Aquí sí, me llamo un día. Y yo, miency. Y yo, mi notably, me llamo un día. Gracias.